El índice español se ha pasado gran parte del martes en terreno negativo, pero finalmente los bancos y Meliá lo han impulsado al verde. Las financias han avanzado este martes a la espera de que el BCE confirme los nuevos repartos de dividendo y las condiciones en las que se harán. En la parte negativa de la tabla encontramos a Inditex. El grupo de Estil se ha desplomado un 2,5% después de haber presentado sus resultados. A pesar de haber declarado beneficios, el mercado la ha costigado tras conocerse que las víctimas físicas se han visto muy afectadas en noviembre, mes del Black Friday. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico también se registran subidas. El optimismo se ha implantado en los inversores mientras Estados Unidos trabaja y las vacunas lleguen cuanto antes a la población. Además, este lunes ha certificado la victoria de Joe Biden en las elecciones del pasado mes de noviembre.